¿Se ha disfrazado del contratado? A ver... A lo mejor sí. No, se ha disfrazado pero no... Como de otro personaje, no... No, no del contratado. Así como de un aleatorio. Eso se hace como de pobre. A lo mejor los bots, no puedes coger el traje de ellos. Coges como de pobre. Igual que está pasando antes en la sala. A lo mejor los bots son de pobre. Tío, ¿eh? Pues me encuentro una explicación. Para los que están pasando ahí en Duns. A ver... 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 ¿Tenés su contratado, Antonio? Sí... Por lo que estoy... ¡No había ostias! Estupido. Dependiendo de tomar aquí. Tú... Puedo tomar aquí, son distantes. Yo no lo veo que venía a cargar hoy en un trato. A ver... Si no... No se... No se... No se... No se... No. No se... No se... Puedo... Si no... Tengo marcado ahí a uno que creo que me voy a pirar de aquí. Me voy a llevar casi mi balada. ¿Dónde estás? Ahí. Este va nutriendo de balas, ¿no? Sí, este es el que va tirando. Vamos, Mauricio, aquí al lado. Bueno, bueno, casi no he hecho la tirolina porque había unos neumáticos que he botado de mala manera y me he hecho la tirolina de rebote. Ya estoy decidiendo en el coche. Muy bien, Antonio. Frena. Venga, sube tú. Sí, pero se supone que somos cuatro y aquí atrás no va nadie conmigo. Sí, pero es que también han montado la otra. Ahora, joder, qué torpe. Sí, pero voy a rodear este del escudo. Bueno. Pasos. Gente. Bueno, que me follen, que me follen, joder. Asistencia médica. Me está curando una. ¿Has podido con los dos? Muy bien, Antonio. Qué bueno eres. No como yo que estoy un poco de gilipollas. Estos somos pequeños. Uno. Otro. Toma. Uno. Uno gordo. Aquí hay un pez. El coche donde lo he dejado ahora. Pues aquí aparcado contra el árbol, Antonio. Hola. Y lo que está aquí también. Ehhh, que soy yo el conductor. Ahí, espera, que cojones, espera que esto no está en esta munición. Vámonos. Hostia, cuantos muertos que tiene la Antonio. Qué bueno es Antonio. No es porque te han pago, que hay que ver que eran bots, eh. Te han estado en el capetazo. Ok... Vamos a ver el malo, entonces... A ver, voy a coger el de este. Bueno... No hay nada que comer. He visto unas cebollas por ahí, pero las cebollas no te valen, ¿no? Mira, te han tirado este uno aquí atrás, ven. ¿Dónde han tirado? No he visto los... Está tirado, a ver dónde lo han tirado, que no lo veo. Pues, joder, lo veo y no lo veo. Ya, yo también, me pasa eso. Aquí, joder, aquí están. Están en el coche. Están en el coche, ¿no? Digo, deben de estar debajo del coche, pues no, los veo. Joder, les ha tirado en un sitio difícil, el cabrón. Venga. Que es como tenéis que ir vosotros atrás. Que no son los que pagáis. Que no son los que pagáis. Que para los sois los empleados. Se ha ido con los cabrones, es que me disparan. Que a día disparan... Que a día disparan menos, ya te le doy yo. A ver, vamos, si no puedo... Este... Este... Unos culos... Y nada... Y nada... Y nada... Unos culos... A ver... Ah, mira, mira, mira... Mira, mira, tomo a kiko. y a este le voy a poner el tiro voy a coger las garras, esta es la rosa las circunstancias son buenas también te voy a dar un poco para bajarte de algún sitio porque con el salto que tienes no haces daño de caída porque se ha montado, ah, te has montado tú si, pero para, sube sube, 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 sube a ver, ya me puedo conducir a Antonio ¿yo? si, si quieres como no tengan beneficio bueno, si nos podemos quedar aquí en adelante, no hay que ir a ningún lado lo que pasa es que las circunstancias son las circunstancias este sitio es medio gilipollas mira, mira tú, mongolo mongolín ¿es el tuyo o el mío? yo que sé si se está alejando el gilipollas de él es el tuyo, es el tuyo, también la chica pues eso, pues eso, gilipollas pero ven para acá ahora vete a llenarme de combustible ahí, donde la bandera creo que le falta algo de... no rompas él no rompas él no rompas él bueno, cuidado, que me pongo nervioso a ver todavía no ha salido, ¿no? no, 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 no va a salir en... en breve pero... salen de cientos metros guau guau ya, ya hay... ya hay la guerra mundial no, no, pero es que es otra guerra otra guerra y ahí también 400 metros y también a salir, ¿eh? pero ya estamos yendo todos para allá ya te digo yo hombre, están yendo todos a lo mejor no es bueno llegar a los primeros, ¿eh? pero la isla ya está ahí ah, sí, 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 sí sí, ya está, sí ya están aquí las puertas, ¿no? ¡ah, no! ¡bueno, bueno, bueno, bueno! ¡cuidado! no, a ver... a ver... ¡joder! ¿me debajo? ¿o no? ¿y si hubieras con las puertas? venga, vamos a bajar, ¿no? venga ¡buah, buah, buah! ¡buah, buah, buah! ¡buah, buah, buah! ¡buah! ¡buah! aquí arriba ya entiendo y hay aquí montada la de Dios yo me voy a dejar, eh... hay cuatro que yo ve aquí no, yo me he quedado aquí escondido, ¿eh? ¿dónde estás tú? la técnica rata catalana, Antonio estoy aquí detrás de un sofá ¡buah! ¡buah! me mataron a ver, Antonio mira a ver si puedes pedir asistencia médica no, no puedo subir nada nada ¡buah! ¡buah! a ver dónde está esto del Dune ahí a ver, a ver, a ver hay que invocarlo, ¿no? sí, dale ahí ya está invocado, ya está invocado, ya está invocado o sea que ya está el tío escogido, ¿no? sí, 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 sí vete de ahí, que ya está ahí ¡buah, buah, buah! el regidor de una... preparo al poder invictivo, ¿eh? mira si me puedo rescatar a mí aunque hay gente ahí coge la tarjeta coge el... 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 el de disparar no lo escoges de disparar, ¿eh? he cogido el... los guantes los guantes los guantes eh... márcame una forma, así que esté fuera de aquí, ¿no? ahí que esté alejada de... ahí, ¿dónde ha marcado? azul es que no veo un carajo eh... te tienes que ir un poco... porque tienes 300 segundos para rescatarme y seré el de la tormenta bueno, cuidado por aquí me mato... no, no, por ahí no te matas por aquí me mato... no, no, por ahí no te matas por aquí me mato... operación rescate estoy corriendo de aquí, ¿eh? te están disparando, ¿eh? nada, nada en serio yo acuente de aquí como las pelas que no me están dando vete corriendo pero para otro lado ahora sí me he metido en la boca del loco ya te veo, ya ya ha llovido de todo así, joder joder si no pasa este eh... nadie coge el poder de él, ¿no? o lo cede no, ya, vete yo creo... yo creo que no oye, a lo mejor se hereda pero bueno, dejemos que sea en frente de nuestro Israel por lo menos... yo voy a ir ahí un momentito ahí, en eso azul que has marcado sí porque he dejado ahí el disparador y todo a ver si lo cojo a ver, yo voy a ver si me es... no, no, no voy a ir que hay escudos ahí no se tira por ahí o no pues no vayas, Antonio que vete a saber llevo escudos hay un par de escudos sin coger 8-4 es que... está el Dune y... los escudos normales mira, 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 mira donde está el Dune va por los escudos claro, por... porque son los más... digamos, peligrosos y... ok, ya te veo que... mucho escudo que tengas tengo gente que me persigue en coche guau, está corriendo ahí uno guau, está corriendo ahí uno delante del Dune en el coche guau, ostias al canto no te digo yo guau, ostias al canto voy a coger el río voy a coger el río yo voy por el río, eh, acercándome a ti mira, ya te veo que vienes por aquí mira la casa esa que tienes ahí enfrente mira la casa esa bueno, se... juntan también aquí los medallones, eh aquí hay gente en esta casa, eh la casa esa no segura, Antonio que hacemos? guau, 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 el Dune el Dune, el Dune yo sigo corriendo pues huir si es del Dune huir guau he matado a uno pero me largo guau no, pues no pues tengo que dar a otro a otro que he matado pero está aquí Dune guau, guau, vaya costia que me ha metido el Dune huyo y no se ni a donde huyo ven aquí conmigo mira si me puedes mojar lo que tengas guau, agáchate, agáchate, agáchate de arriba, está en el puente es que está ahí en el puente, el 25 le he quitado quédate aquí conmigo viene un tío, eh le tienes aquí ya aguanta un segundo, aguanta un segundo que no te ha visto no toma, toma bueno, botiquín bueno, solta los guantes a los que les lo jode por si acaso cuatro hostia, lo han eliminado al Dune hostia, pues eso es jodido de cojones venga, quédate con los misiles quédate con los misiles Antonio eh, viene aquí un tío ya ahí aquí, 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 aquí se está mojando, se está mojando se está mojando voy, voy a por él voy a por él, aunque me mojé voy a por ay, leo, 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 pero me he muerto está muy tocado Antonio Antonio, por dios y por la virgen señor por dios y por la virgen maría eh, tenía yo por fin se hizo justicia, Antonio se hizo justicia eh, pues también me han dado el de la el de superviente, eh creo que a mí también vamos a volver a la sala a realizar esto con detenimiento, eh ay señor eh, pues tenía, tenía día de miedo algo así yo, eh yo me, me moja bueno, bueno, bueno esto, esto va a pedir repetición para que quede confirmado Antonio ay señor eh, abandonar partida no me deja aquí a ver no me deja ni pa'lante ni pa' atrás me he quedado aquí que no me he parado a ningún lado bueno, a ver si me sacaré aquí automáticamente me he quedado así como que ni me deja abandonar partida ahora, espera, sí vuelvo a la sala venga, que esto se me hace una repetición de las gordas, eh a ver eh, que no se iba a decir era la partida después de lo que había ahí, eh eso, Pola déjala medio minutito mientras 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 arranco yo, eh al menos unirás no hay fuerza que nos falla comandante ese día nos lleva a la victoria con su visión clara escribe nuestra historia madre mía con el Dune no sé ni como habrá matado bueno, así podemos ver como maté al Dune, eh han tenido que tos a por él, esa es la única explicación científica que yo encuentro que todo el mundo salía contra el Dune a ver, voy a comprobar que a mí me lo haya dado que si te la da a Títeras me hace no quedar a mí porque si no sería normal efectivamente, me la ha dado, me la ha dado si, si te digan nada vas a haber pasado a tu club, el de los sí muertos y ganar ganar, ganar y ganar TNT eso ya es un chiste y ya se me ha gustado eso ya se me ha gustado es muy mal gusto a ver Antonio que ya está metiendo la repetición vamos a comentar pero es quien ha ganado la partida Antonio yo me he matado al final hay dos o tres de colombia que me quedan más cojones que girman por eso Antonio por eso te interlocuentes Antonio a saber a saber a saber que iba a sopliar con sabiduría los chipigüistas cuando veo yo que eran bueno algo me ha ayudado bueno ahí para jurarme situación dramática por otra parte como he sufrido ahí al principio no he visto ese sufrimiento pero es que espérate que es que tú me has resucitado a mí y ahí te rey y luego te he resucitado a la tarjeta o sea muerte mía cura sin ruidicio pero cura de cuatro patas tú hay muerto y con la tarjeta resucitado llegó de situación dramática y terrible ahí lo habíamos todo muy oscuro estamos ahí a esa le le zumbamos le cae de todo a repetición que te vuelve a revivir que te he revivido dos veces si no según estaba les he dicho digo sigue que ha pasado yo le he visto como venía y que iba a tira tu reto por eso te dije sigue sigue que no te ha visto situación dramática si hay decisión importantísima es decir cógete los guantes y se le cepillan y pero bueno habrá sido más de uno en el puente que está claro si se que me apoyó a mí ha sido desde el puente desde altura y pasa corriendo y pasa que como el tú no vuelan y va corriendo y va corriendo y nos ha pegado nadie madre del amor hermoso y a ver como el último que mató aquí nacido 4 a que aquí están ahora este a que viene aquí por los a por los escudos o sea como estuviera cabrón menos mal que tenía yo el de mi guau y tuvo las garras que le metió las dos tías como dudas y construida con una bestia en el hogar al que le metió los garrazos sí 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 madre pues lo que pasa es que yo ahí los medallones he pasado por encima ni les he visto yo les he cogido al final yo he cogido los dos ahí mientras estos temas pegando pléate ahí en la tormenta yo he cogido los medallones y ahí y con el salto que he pegado pues pues le he conseguido matar que creo que me ha dado algo de vida los medallones y luego que yo sí que le pegué a este que me ha matado a mí sí que le pegué dos zarpazos antes de morir yo se me escapó pero o sea que ya iba un poquito caliente hacia ti bueno absolutamente brutal y 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